Seis de la mañana, tres minutos, a esta hora vamos a revisar cómo amanece la operación aérea en Colombia después de todos los traumatismos que se vivieron el día de ayer. Ayer cancelación, más de 100 vuelos en distintos aeropuertos, muchos viajeros afectados, pero de una vez vamos a hacer ese recorrido con nuestros periodistas que nos tienen información de primera mano para que nos actualicemos en relación con este tema. Y vamos a comenzar con Julián Ríos, que está en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Julián, ¿qué está pasando allí a esta hora? Buenos días y información muy importante aquí en el aeropuerto internacional El Dorado. A esta hora, las seis y cuatro minutos de la mañana, ya la situación se reporta total normalidad aquí en toda la operación aérea en las aerolíneas Avianca y la aerolínea Latam. Después del anuncio de que hay suficiente combustible, están operando normalmente los pasajeros que habían tenido cancelación de sus vuelos el día de ayer, fueron reprogramados para el día de hoy. Ya los hemos visto que están nuevamente abordando. Solo hay un vuelo que hemos visto que está cancelado, no tiene nada que ver con el combustible y es el vuelo de la aerolínea Gol que viaja a la ciudad de Buenos Aires. A esta hora, la situación se reporta con total normalidad y aquí los pasajeros están haciendo los check-in de las aerolíneas normalmente para poder abordar sus aeronaves rumbo a distintos destinos nacionales e internacionales. Igualmente, hemos visto algunos pequeños inconvenientes, pero ya tienen que ver con el tema de los abordajes en lo que tiene que ver con sobreventa de etiquetes e igualmente también con algunos inconvenientes que siempre se presentan a la hora de abordar una de las aerolíneas. Encontramos a unos pasajeros, un grupo de personas en silla de ruedas que tenían un pequeño inconveniente sobre todo al abordar, pero parece que no tenía nada que ver con los argumentos del combustible, sino son, repetimos, inconvenientes que se han presentado a la hora del abordaje. Escuchemos al pasajero que nos pidió que transmitiéramos su queja para poder abordar en los próximos minutos. El día de ayer teníamos que estar en Cúcuta y nos mandaron para un hotel, nos recogieron a la hora que quisieron en el hotel que quisieron y aquí estamos. Llegamos a la hora que ellos nos traen y dicen que llegamos tarde. Tenemos que estar 5 y 10, 5 y 35. ¿A qué horas ellos? ¿O mamá se está haciendo la que está jodida? ¿Usted no es ver por combustible? ¿Cuál es el argumento? Si el avión tiene gasolina y está esperándonos y ella no necesita gasolina, ¿cuál es el problema de la gasolina? Ninguno. Es otra situación. Falta logística. Situación, repetimos a esta hora en el aeropuerto internacional El Dorado, se cumple sin contratiempos, cerca de 1.030 operaciones aéreas se van a adelantar el día de hoy y no se han registrado ningún inconveniente. No, mucho inconveniente. Buenos días. ¿Hay inconvenientes? ¿Qué inconveniente tienen ustedes? Ah, ayer, ayer. Ustedes eran del grupo de personas que se vieron afectadas el día de ayer, les cancelaron su vuelo y ¿para dónde iban? Para México. Para México. ¿Dónde hospedaron anoche? ¿Qué les arregló la aerolínea? Un hotel que nos daban una comida terrible. Hoy nos dieron un pan con jamón, literal, ¿verdad? Nos engañaron que nos iban a dar más cosas. Nos agregaron una escala a Costa Rica, sin ningún sentido. Hoy tenemos que llegar con nuestros hijos, con sus trabajos y demás y nos afectaron bastante, la verdad. ¿En qué hotel están quedando? En el Double Tree Hilton. Finalmente ya tienen su check-in, ya tienen su pasador. Ahorita, no, no, todavía no estamos a la segura. Ahorita que lleguemos a ver que no haya ningún afecto. ¿Cómo vio la situación que se registró el día de ayer por problemas de combustible que había anunciado una empresa de suministro de las aeronaves? Ha dicho que no y habían cancelado vuelos. ¿Los afectó a ustedes? ¿Cómo vieron esa situación que se vivió aquí en Colombia? Porque nadie se hacía responsable, eso es lo peor. O sea, que nos decían, esto no es culpa de la aerolínea, es culpa del gobierno. Pero entonces no nos querían dar para hotel ni para comida. Desde Cartagena no nos querían dar. Y luego, eso, nadie haciéndose responsable y nosotros sin entender mucho, porque pues no somos de acá, no sabemos qué pasa. Pero bueno. Pero ya afortunadamente regresa. Ya, ya afortunadamente regresa. Muy bien, entonces como lo estamos viendo, muchísimas personas, como estos pasajeros se han visto afectados el día de ayer, pero ya están regresando, están pudiendo abordar de nuevo hoy sus aeronaves, sus aerolíneas para poder regresar, por ejemplo, con estos pasajeros a la Ciudad de México. Y eso que decía la pasajera es cierto. Ayer todos se tiraban la pelota, el sector privado, las empresas de combustible, el gobierno nacional. Lo cierto es que esos son los ecos que dejan la jornada de ayer. Otro de los aeropuertos que presentó más inconvenientes fue el José María Córdoba, que está en Río Negro y le sirve a la Ciudad de Medellín. ¿Cuál es la situación de esa terminal aérea? Nos lo cuenta desde Medellín, Alfonso Cárcamo. Alejandra, el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro terminó este lunes 26 de agosto con 11 vuelos cancelados en total. Los últimos tres de ellos se dieron en la tarde noche. Para hoy han amanecido las operaciones tanto del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro como el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín con total normalidad. Es lo que dicen hasta esta hora las terminales aéreas. A las personas que les cancelaron los vuelos el día de ayer, pues ya estos viajes fueron reprogramados para el día de hoy y para el día de mañana. Lo que se espera es que tanto hoy como el resto de la semana no haya ningún contratiempo. Alfonso, gracias. Eso desde Medellín. Pasemos ahora a revisar, a conocer el estado de los vuelos en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Carlos Cataño, ¿cuál es la situación a esta hora allí? Pues Andrés, desde el día de ayer el concesionario del aeropuerto internacional Rafael Núñez ha informado que las operaciones aéreas no tuvieron mayores traumatismos, que ayer se desarrolló de manera normal. Y hoy también se está hablando de normalización en la conectividad aérea. Sin embargo, nos llama la atención que un vuelo, el 4095, programado a las 7.57 con destino a Bogotá, aparece como cancelado. Este es el único episodio que podría generar alguna incomodidad para los pasajeros. De otro lado, la refinería de ecopetrol en Cartagena ha ratificado que está trabajando también con normalidad y que están procesando combustibles como el diésel, como la gasolina convencional y también la gasolina de avión. No solo eso, no solo se está trabajando y se están cumpliendo con estos topes, sino que se está suministrando toda la demanda del país. Por el momento, esa es la información en Cartagena. Bien, don Carlos, muchísimas gracias. Vamos a ver qué está pasando en Barranquilla, puntualmente en el aeropuerto Ernesto Cortizos, uno también de los más afectados ayer con la suspensión de vuelos. Margarita Ariza. Alejandra, hasta este momento, 6, 10 minutos de la mañana, se reporta completa normalidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos, que presta sus servicios a la ciudad de Barranquilla. El itinerario se cumple como está establecido. Hay programados vuelos para Bogotá, Cali, Medellín, igualmente para las ciudades de Montería y Valledupar. Hemos estado revisando el itinerario y hasta el momento no hay ningún vuelo cancelado ni reprogramado. Hay que recordar que ayer hubo dos vuelos cancelados de Avianca que iban con destino a la ciudad de Bogotá. Fueron reprogramados en el día de ayer para el día de hoy. También hubo retrasos en algunos vuelos, pero por el mal tiempo que hubo durante gran parte del día. Pero hasta el momento todo está bajo completa normalidad y se espera que todo transcurra igual. Margarita, normalidad entonces hasta el momento en Barranquilla. Revisemos ahora la situación en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón de Cali. Carlos, cuéntenos. Andrés, televidentes, pues miren, lo que nos informan desde el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, ubicado en la ciudad de Palmira, que sirve en la capital del Valle, es que hoy hay completa normalidad en todos los vuelos, pese a esta contingencia que se está viviendo por la falta de combustible. Según el área de prensa de Aerocali, pues el concesionario dice que hasta el momento las 10 aerolíneas que operan en este aeropuerto han presentado normalidad. Las empresas encargadas del abastecimiento de combustible allí, en este aeropuerto, son Terpel, Ícaro y Energizar, y ellas han garantizado el servicio de combustible para todas las aerolíneas y para todos los vuelos. Ayer salieron 160 vuelos de este aeropuerto, conexiones nacionales e internacionales. Se cancelaron dos vuelos de Avianca, pero fue por operaciones de la aerolínea. Entonces, la noticia en el departamento del Valle es que el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, opera con normalidad.